DJ Corazón Lápidos Taito Mix DJ Cada sábado sin ti Llega un trago sin sabor Es el día más difícil si no estás Otra vez los amigos te aman de algún lugar Y otra vez buscaré una excusa para no hablar Quiero discutir conmigo Inventar un nuevo amor Y matar la soledad del corazón Un motivo para no pasar otra noche así Y soñar que volverás de nuevo a mí Yo ya intenté Hice todo para olvidar Y busqué un amor fugaz Lo que solo tú me das No hay ilusión En la cama sin emoción Un vacío en mi interior Solo me hace acordar de nosotros No hay ilusión Quiero discutir conmigo, inventar un nuevo amor Y matar la soledad del corazón Un motivo para no pasar otra noche así Y soñar que volverás de nuevo a mí Yo ya intenté, hice todo para olvidar Y busqué un amor fugaz, lo que solo tú me das No hay ilusión, en la cama sin emoción Un vacío en mi interior, solo me hace acordar de los dos Música En una noche cantando y bailando, en una de esas fiestas yo me enamoré Cuando me dijo como era su nombre, sentí en mi pecho un puro querer Era el amor que ahí estaba presente, mágico momento hay que felicitar Le hablé el amor, de lo que sentía, que de su belleza yo me enamoré Le hablé el amor, de lo que sentía, que de su belleza yo me enamoré Y yo le dije, quédate y llámame, así de a poquito Porque yo siento en mi corazón, un sabor dulcito Y ella me dijo, bésame, acaríciame, así despacito Juro que siempre yo te amaré, por Dios te lo digo Música En una noche cantando y bailando, en una de esas fiestas yo me enamoré Cuando me dijo como era su nombre, sentí en mi pecho un puro querer Era el amor que ahí estaba presente, mágico momento hay que felicitar Le hablé el amor, de lo que sentía, que de su belleza yo me enamoré Le hablé el amor, de lo que sentía, que de su belleza yo me enamoré Y yo le dije, quédate y llámame, así de a poquito Porque yo siento en mi corazón, un sabor dulcito Y ella me dijo, bésame, acaríciame, así despacito Juro que siempre yo te amaré, por Dios te lo digo Así de a poquito, un sabor dulcito Así despacito, por Dios te lo digo Nuestras lágrimas corrieron, nuestras voces se enmudecieron Pues no pude comprender Si dijiste que me amabas, y yo que tanto te adoraba ¿Cómo vino a suceder? Me miraste y me dijiste, no soporto este momento Pero te tengo que decir Con la voz entrecortada, con la decisión tomada Ya no te puedo dar amor Con la voz entrecortada, con la decisión tomada Ya no te puedo dar amor Nuestras lágrimas corrieron, pues eran del olor Que hay en el corazón, esa fue la razón Entre los seres que se aman y que tanto se adoran Nunca hiciste rencor, nunca hiciste el adiós Por la paz y por la gloria, entre dolor y la discordia Siempre triunfa el amor Por la paz y por la gloria, entre dolor y la discordia Siempre triunfa el amor Han pasado varios tiempos Para en aquel feliz momento, nos volvimos a encontrar Prometimos siempre amarnos Y nunca más separarnos Por nuestra felicidad Prometimos siempre amarnos Y nunca más separarnos Y nunca más separarnos Por nuestra felicidad Nuestras lágrimas corrieron, pues eran del olor Que hay en el corazón, esa fue la razón Entre los seres que se aman y que tanto se adoran Nunca hiciste rencor, nunca hiciste el adiós Por la paz y por la gloria, entre dolor y la discordia Siempre triunfa el amor Por la paz y por la gloria, entre dolor y la discordia Siempre triunfa el amor Me cuentan tus amigas, que estás enamorada Que de noche no duermes Y que mucho me extrañas Si pronuncian mi nombre Tú fijas que no escuchas Y dices que me odias Y que ya no me amas Yo sé que estás mintiendo Que duele estar sintiendo Me pasa a mí lo mismo No puedo estar sin ti Enamorados a full a full Ilusionados a full a full Olvidemos lo pasado Y volvamos a empezar Enamorados a full a full Ilusionados a full Olvidemos lo pasado Y volvamos a empezar Corazón Y la razón Y la razón Que de noche no duermes Que de noche no duermes Y que mucho me extrañas Si pronuncian Si pronuncian mi nombre Enamorados a full a full Enamorados a full a full Olvidemos lo pasado Y volvamos a empezar DJ Tyromic El number one Yo vivo enamorado de ella Y ella se fue de mi Yo estaba allí Yo estaba allí Viviendo en ese lugar Le busqué a mi alrededor Y no la pude hallar Me matan las penas Ay pobre de mi Ella me llenó de ilusiones Me dijo Me dijo que me quería Luego se fue con otro Hiriendo el alma mía Cuando se fue Ni un consuelo pude encontrar Cuando se fue Tal vez ya nunca va a regresar Cuando se fue Cuando se fue Y pienso que nunca vendrá Corazón Un latido Un latido Yo vivo enamorado de ella Y ella se fue Y ella se fue de mi Y ella se fue de mi Yo estaba allí Me dijo que me Me dijo que me quería 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 Luego se fue con otro Cuando se fue Cuando se fue Cuando se fue Y pienso que nunca vendrá Clásicos Mi clásicos Como siempre Te clavo de Ricardo Corazón Látidos Te pido Te pido no me dejes Comprendo que tal vez Fue injusto y sin querer Herí tus sentimientos Tú sabes que te quiero Una equivocación Fue toda la razón De nuestro cruel fracaso Te pido me perdones No era mi intención Herir tu corazón Prometo de cuidarlo No volverá a pasar Prométeme olvidar Lo que nos causa daño Si fuimos muy felices Hoy quiero vivir Para siempre a tu lado No, no me dejes No, no me dejes No, por favor regresa Tendré el valor Soportaré el dolor Lo que será tu ausencia No, no me dejes No, no me dejes No, no me dejes No, por favor regresa Te pido por favor Ven a calmar el llanto Es que sufro tanto Regresa ya No, no me dejes No, no me dejes No, no me dejes Te pido no me dejes No, no me dejes Comprendo que tal vez fue injusto y sin querer Herí tus sentimientos, sabes que te quiero Una equivocación fue toda la razón de nuestro cruel fracaso Te pido me perdones, no era mi intención Herir tu corazón prometo de cuidarlo No volverá a pasar, prométeme olvidar lo que nos causa daño Si fuimos muy felices, hoy quiero vivir para siempre a tu lado No, no me dejes, no, no me dejes, no, por favor regresa Tendré el valor, soportaré el dolor, lo que será tu ausencia No, no me dejes, no, no me dejes, no, por favor regresa Te pido por favor, ven a calmar el llanto, es que sufro tanto Regresa ya Corazón Latidos Sé que tanto sufriré y va a ser mejor así Te amo tanto y te arrancaré de mí Ese amor que tanto me lastima, es egoísta y me hace llorar Ya no soy aquel adolescente, fascinado, queriendo cuidar Necesito hacer realidad, de ese amor y felicidad Necesito tanto de este amor, amor de verdad Amor con gusto de añoranza, amor con fragancia de azar Amor color de fantasía, sabor a manzana Amor que arrastra la locura, amor que arrastra esa pasión Amor con emoción, amor con toque de caricia Amor en forma de maldicia, de cuerpo y alma y corazón Ese amor que tanto me lastima, es egoísta y me hace llorar Ya no soy aquel adolescente, fascinado, queriendo jugar Necesito hacer realidad, de ese amor y felicidad Necesito tanto de este amor, amor de verdad Amor con gusto de añoranza, amor con fragancia de azar Amor color de fantasía, sabor a manzana Amor que arrastra la locura, amor que arrastra esa pasión Amor con emoción, amor con toque de caricia Amor en forma de maldicia, de cuerpo y alma y corazón Amor con toque de caricia, amor en forma de maldicia Amor en forma de maldicia, de cuerpo y alma y corazón ¡Cachaca! Amor en forma de maldicia, de cuerpo y alma y corazón Quiero salir de casa y alistar mi salsa y la abuela Quiero un amor de verdad, para enamorarme de tal para cual Quiero pasión de mi pecho, como un ser perfecto para enamorar Quiero besos de la rubia, de la morena, quiero su pasión que mata Decir dar refugio a mi pobre alma Hoy estoy de rienda suelta Hoy estoy de rienda suelta, prendo fuego en el salón Hoy la gente está bailando y mojando el suelo con ese sudor Hoy estoy de rienda suelta, brindo por cualquier prisión Hoy me lleno de alegría y amanezco el día Con pura emoción Toca cancionero, toca una buena canción Para que yo baile con la hermosa rubia Esa canción que llega hasta el corazón Toca cancionero, toca una buena canción Para que yo baile con esa morena Y que todos bailen con pura emoción Hoy estoy de rienda suelta, prendo fuego en el salón Hoy la gente está bailando y mojando el suelo Con ese sudor, hoy estoy de rienda suelta, brindo por cualquier prisión Hoy me lleno de alegría y amanezco el día con pura emoción Toca cancionero, toca una buena canción Para que yo baile con la hermosa rubia Esa canción que llega hasta el corazón Toca cancionero, toca una buena canción Para que yo baile con esa morena Y que todos bailen con pura emoción Corazón Látidos Tu tierna mirada, tu forma de querer Me tiene enamorado Es algo tan hermoso cuando estoy en tus brazos Cuando beso tus labios Y cuando tú te acercas Me abrazas y me besas Y el fuego del amor Por siempre entre tú y yo Perdurará encendido Tú y yo Vivimos en este mundo A gozar De este amor profundo Que se vaya a tu lima la tristeza Y que Dios proteja por siempre nuestro amor Sin cesar Mi alma a Dios me ruega Por favor Veníse a esta tierra Que se vaya y muera la tristeza Y que ya nadie sufra y llore por amor Y que ya nadie sufra y llore por amor Tu tierna mirada Tu forma de querer Me tiene enamorado Es algo tan hermoso Cuando estoy en tus brazos Cuando beso tus labios Y cuando tú te acercas Me abrazas y me besas Y el fuego del amor Por siempre entre tú y yo Perdurará encendido Tú y yo Vivimos en este mundo A gozar De este amor profundo Que se vaya a tu lima la tristeza Y que Dios proteja por siempre nuestro amor Sin cesar Mi alma a Dios me ruega Por favor Veníse a esta tierra Que se vaya a tu lima la tristeza Y que ya nadie sufra y llore por amor Y que ya nadie sufra y llore por amor Corazón Amiga, ven a bailar Ven a gozar Sal de tu encierro y cántale al viento Sonríe Da buena cara A ese mal tiempo Vive el presente Olvida el pasado Cuéntame Si alguien hirió Tu corazón Si por amor Estás sufriendo Pues ya no quiero Verte sufrir Por alguien que no vale la pena A mí También me dejaron Con el corazón destrozado Sé bien que de amor nadie muere No hay mal Que dure cien años A mí También me dejaron Con el corazón destrozado Sé bien que de amor nadie muere No hay mal Que dure cien años Música 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 Amiga, ven a bailar Ven a gozar Sal de tu encierro y cántale al viento Música Sonríe Da buena cara A ese mal tiempo Vive el presente Olvida el pasado Música Y cuéntame Si alguien hirió Tu corazón Si por amor Estás sufriendo Música Pues ya no quiero Verte sufrir Por alguien que no vale la pena Música A mí A mí También me dejaron Con el corazón destrozado Se bien que de amor nadie muere No hay mal Que dure cien años Música Música Hacen bonita pareja Música Y los dos se ven muy bien Música Música Hacen bonita pareja Música Y los dos se ven muy bien Música Y les digo Soy un santo Música Música Y no tengo el valor Para decirle adiós Música 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 Hacen bonita pareja Música Y los dos se ven muy bien Música Y les digo Soy un santo Música Música Lástima Que es mi mujer Música Música Hacen bonita pareja Música Y los dos se ven muy bien Música Y les digo Soy un santo Música Música Lástima Que es mi mujer Música Música Un saludo Para todos los fans Y a nuestro gran amigo Darío Landal De parte de Corazón Lástigo Música Música Oye Oye mi negrita Dame un beso Te deseo quiero desahogar Música Porque tú me miras De esa forma Tu gesto me hace Delirar Música Eres tan bonita Y deliciosa Música Te miro y no me puedo Contener Música Porque tú te mueves Sabrosita Música Bailando contigo Quiero amanecer Este beso suave Sabe a menos Sabrosito siento En mi corazón Oye mi negrita Ya no aguanto más Dime que si contigo Llévame a gozar Este beso suave Sabe a menos Sabrosito siento En mi corazón Oye mi negrita Ya no aguanto más Dime que si contigo Llévame a gozar Música Oye mi negrita Dame un beso Te deseo quiero desahogar Música Porque tú me miras De esa forma Música Tu gesto me hace Delirar Música Eres tan bonita Y deliciosa Música Música Y no me puedo Contener Música Porque tú te mueves Sabrosita Música Bailando contigo Quiero amanecer Este beso suave Sabe a menos Sabrosito siento En mi corazón Oye mi negrita Ya no aguanto más Dime que si contigo Llévame a gozar Este beso suave Sabe a menos Sabrosito siento En mi corazón Oye mi negrita Ya no aguanto más Dime que si contigo Llévame a gozar Música Taino Mix Dj Música 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 Entre el cielo y el infierno Estoy viviendo Música Tengo un lugar exacto Donde estar Música Consumiendo mi alma entera Voy viviendo Música La nostalgia me ha tendido Su amistad Cero Jaijú Música Música Entre el cielo y el infierno Vivo triste Música Esperando que un día Quiera regresar Música Me lastima imaginar En brazos de oro Música Me apropienta el saber Que ya no estás Cero Jaijú Música 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 Como quisiera Y a tu amor volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor Y todas las palmas arriba, arriba La razón, la razón Entre el cielo y el infierno me has dejado Atrapado y sin salida en el pasado Entre el cielo y el infierno me has dejado Condenado a vivir enamorado Como quisiera Y a tu amor volvieras Y me dijeras Te amo tanto y tanto amor ¡Suscríbete al canal! Una receta de tristeza me he curado con pasión Deja de cabeza tonto y embriagado el corazón La gente se entrega La gente se entrega Llora sin querer La gente se entrega La gente se entrega Se enamora y no ve Todo va quedando Apasionados, corazones angustiados De tanto llevar tristeza de amor Tristeza como una bebida fea Con veneno de serpiente Loco por matar a la gente De tristeza donde va Tristeza y el mal tiempo en el desierto Si no hay amor en ello Mata de un tiro directo el corazón Tristeza es la enfermedad más seria Que según una hechicera Nos sigue todo el tiempo Mezclado con pasión Tristeza es la enfermedad más seria Que según una hechicera Nos sigue todo el tiempo Mezclado con pasión La gente se entrega La gente se entrega Llora sin querer La gente se entrega La gente se entrega Se enamora y no ve La gente se entrega La gente se entrega Una receta de tristeza mezclado con pasión Deja de cabeza tonto y embriagado el corazón La gente se entrega, la gente se entrega Llora sin querer La gente se entrega, la gente se entrega Se enamora y no ve Todo va quedando, apasionados, corazones angustiados De tal yo llevar tristeza de amor Tristeza como una bebida fea, un veneno de serpiente Loco por matar a la gente, de tristeza donde va Tristeza y el mal tiempo en el desierto Si no hay amor en ello, mata de un tiro directo el corazón Tristeza es la enfermedad más seria Que según una hechicera Lo sigue todo el tiempo mezclado con pasión Tristeza es la enfermedad más seria Que según una hechicera Lo sigue todo el tiempo mezclado con pasión La gente se entrega, la gente se entrega Llora sin querer La gente se entrega, la gente se entrega Se enamora y no ve La gente se entrega, la gente se entrega Cada derrumba, un fial, apaixonado Que deixou en otro estado La mujer que más se adora El buco, un duro, un sinal, un frito de fora Si a saudade apartada Chega o peito e mete esfora Pula, voy, pula cavalo Pula, cavalo, te voy Coração pula no peito Lembrando amor que se foi Foi felicidade Felicidade, sim Coração pula no peito Saudade que no tem fim Foi felicidade Felicidade, sim Coração pula no peito Saudade que no tem fim El buco, un duro, un sinal, un frito de fora Si a saudade apertada Chega o peito e mete esfora Cada derrumba, un fial, apaixonado Que deixou en otro estado La mujer que más se adora El buco, un duro, un sinal, un frito de fora Si a saudade apertada Chega o peito e mete esfora Máximo, la besta El buco, un duro, un sinal, un frito de fora Si a saudade apertada Chega o peito e mete esfora Cada derrumba, un fial, apaixonado Que deixou en otro estado La mujer que más se adora El buco, un duro, un sinal, un frito de fora Si a saudade apertada Chega o peito e mete esfora Pula, foi, pula, cavalo Pula, cavalo, se foi Coração pula no peito Lembrando o amor que se foi Foi felicidade, felicidade, sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade, sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu buco, un duro, un sinal, un frito de fora Se a saudade apertada Chega o peito e mete esfora Cada derrumba, un fial, apaixonado Que deixou en otro estado La mujer que más se adora El buco, un duro, un sinal, un frito de fora Si a saudade apertada Chega o peito e mete esfora No, 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 no ¡Gracias!